Música Música Hasta la cama antes duermo Se quejao de mi dolor Cuando se queja en la cama Cuando la cama se queja Que será mi corazón Hasta la cama antes duermo Se queja de mí Con la sangre de mis venas Y con la sangre de mi pena Te firmaré una escritura No dejarte de querer Más de mi corazón No dejarte de creer Y la misma se portura Ay, con la sangre de mi venas Te firmaré una escritura Y la misma se queja en la sangre Y la misma se queja en la sangre Y la misma se queja en la sangre Y la misma se queja en la sangre